Observación y caracterización de protozoarios. Los protozoarios son organismos eucariotas unicelulares que no forman órganos ni tejidos y no presentan un desarrollo embrionario. Tienen un tamaño pequeño que oscila entre 10 micras y 3 milímetros y pueden ser solitarios o coloniales. Los protozoarios pueden explotar una gran diversidad de ambientes siempre que haya humedad y su distribución es cosmopolita. Pueden ser de vida libre o de naturaleza parasitaria, siendo capaces de multiplicarse en diferentes organismos incluidos los seres humanos. Dado que requieren de la presencia de agua, se pueden encontrar en muestras ambientales de la misma, pero también en el suelo. Para su observación y caracterización se siguen los siguientes pasos. Sobre una lámina portaobjetos se pone una gota de colorante, el cual resaltará las estructuras presentes en los protozoarios y facilitará su identificación. El colorante puede ser verde, hanus o rojo neutro, también es posible usar lugol. Se coloca una gota de la muestra de agua en la lámina con el colorante, al igual que en el paso anterior con una pipeta pasteur limpia. Se recomienda homogenizar la muestra de agua con ayuda de la pipeta para desprender los protozoarios del perifito. Finalmente se pone el cubrojetos, evitando la formación de burbujas y se lleva al microscopio para observar los protozoarios con los objetivos 40X y 100X. En el objetivo 100X es posible reconocer estructuras celulares importantes para la clasificación taxonómica, así como el tipo de movimiento. Los protozoos se distinguen fácilmente de los prokaryotas porque son más grandes, de las algas porque carecen de clorofila, de los hongos y levaduras por su movilidad y ausencia de pared celular y de los hongos mucosos por su incapacidad para originar cuerpos fructíferos. Pueden clasificarse en cuatro grupos según su modo de movimiento. Sarcodinos, risópodos o amebas, como las entamoeba, poseen un tipo de movimiento por pseudópodos, proyecciones de la misma célula. Radiolarios, que poseen una ornamentación de espinas gruesas y movimiento por flotación, como esticolonque. Heliosodos, que tienen una ornamentación de múltiples espinas finas con movimientos por flotación. Mastigóforos o flagelados, como giardia y leismania, cuyo movimiento es unidireccional. El flagelo tiene forma de látigo y puede ser más grande que la célula. Cilióforos o ciliados, como valantidio, que tienen un movimiento en varias direcciones con ayuda de los cilios, que son estructuras muy cortas y adheridas a la célula. Esporozoos, que son organismos cuya etapa adulta no es móvil, como plasmodium.